Así que pedir al IBE Salud, que me gustaría, es la pregunta del millón. ¿Cuánto presupuesto tienen para ir contra la violencia contra los sanitarios? ¿Cuánto presupuesto tienen? Lo que tienen que hacer es presupuestarlo. Como toca tomar decisiones, si tiene que haber dos guardias de seguridad en los centros, que los haya. Porque evidentemente lo que está claro es que es el IBE Salud quien tiene el deber y la responsabilidad de proteger a sus trabajadores. Para decirles ¿Cuánto presupuesto tiene para ir contra la violencia? ¿Cuánto presupuesto tiene una manejeraappa, no era más difícil? Lo que hemos pensado es el IBE Salud, y no era más difícil, porque ha sido el IBE Salud.